¿Qué será de ti cuando la ilusión de mi corazón se marchita al fin? ¿Y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin esa fe que nos da el amor nada puede ser? ¿Qué será de ti cuando solo estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disiparás porque el perdón de mi bendición hallará la paz que hallarán de mí todos los caminos que recorrimos recordándote las horas que allí vivimos y sentirás la nostalgia de mi creencia ansiando vuelva el amor que no pudo ser que no pudo ser que no pudo ser